Los indígenas marecus del cantón de Huatuzo quieren recuperar todo el territorio que según ellos les pertenece. Es por eso que están dispuestos a hacer cualquier cosa para que se haga cumplir la ley indígena, que en el artículo 5 indica que las reservas indígenas deben de ser administradas y aprovechadas por esa población. En caso de que haya alguien no indígena en ese territorio se deberá reubicar o indemnizarlos. Por esa razón decidieron ingresar a la fuerza a un territorio en Huatuzo, que según ellos les pertenece. Estamos recuperando una finca simbólica que es a las 2.000 y resto de hectáreas que tenemos como territorio indígena Malecu. Es una finca acentuada en el territorio indígena de aproximadamente unas 60 manzanas. El indígena Malecu lo tomó como una prioridad por muchas cuencas de aguas que hay, y entre eso las riquezas naturales asociadas con el calentamiento del sol y la alta deforestación que hay. Nosotros hoy, con una toma de conciencia, hemos tomado una finca con el objetivo de recuperar estas tierras y poder implementar algunas normas que a nivel indígena siempre hemos creído que tenemos derechos y por lo tanto nosotros hoy estamos en esta actividad aquí ejercitando un derecho. Según los indígenas, ellos tienen un 15% del territorio que les pertenece y el 85% está en manos de no indígenas. En la finca permanecen 30 indígenas que trabajan para reforestar la zona y así cuidar el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!